En medio de una polémica por la estrategia de la Casa Blanca ante el VIH SIDA, el comediante James Corden usó el laureado drama protagonizado por Tom Hanks en 1993 para pasarle un mensaje al presidente estadounidense sobre la importancia de no bajar la guardia ante un problema tan importante. Gracias por ver el video.